grados. Ahora en Radio Pancenú, vienen treinta minutos de controversia y debate. Aquí, nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantean y con nadie. Inicia el debate de las siete de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Junior con quien sea. Este es el debate de las siete de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Junior. Siete de la mañana, dos minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú. Una cordial bienvenida a episodio nuevo de debate 7M. Hoy con una invitada especial estrenándose en estos estudios, a quien le agradecemos mucho porque ha sido una de las mujeres batalladoras, pero que siempre ha tenido la diferencia de atender nuestros llamados incluso cuando está en la ciudad de Bogotá y en sus caseros legislativos siempre hay unos minutos para este servicio informativo, porque lo que tratamos de hacer es pedagogía, de saber analizar el tema y no hablar por hablar. Y por eso quiero saludar a esta hora de la mañana a la congresista, la representante del partido de la U, Sara Piedraíta León. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Gustavo, muy buenos días para ti, para todo el equipo que hoy nos acompaña en esta mesa y por supuesto un saludo a todos los oyentes que están sintonizados a esta hora con tu programa. Después de la reunión ayer con el ministro de Minas, con el delegado de la superintendencia, el señor José García San Leandro, delegado de Electricaribe, ¿qué sensación le deja todo lo que ocurrió ayer? Indudablemente, espacios como el de ayer, muestran la importancia que el tema de Electricaribe hoy, y en general de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa, que tienen para el país, que tienen hoy en la agenda pública, yo creo que como nunca, sin precedentes, este tema ha logrado ubicarse en los temas prioritarios de la agenda del gobierno nacional y de la agenda, por supuesto, de la dirigencia política de este departamento, que creo que nunca, pues había habido una unión tan grande en torno a este tema. Por supuesto que de esta reunión hay que rescatar aspectos positivos, el hecho del compromiso de unas inversiones importantes, por supuesto necesarias para mejorar la calidad del servicio, que es uno de los puntos críticos en esta problemática, pero también nos deja algunos insabores. ayer para nadie es un secreto que una situación bastante incómoda, un encontrón, por decirlo así, entre nosotros y la superintendencia de servicios públicos, ante unas declaraciones que por parte de esta entidad se dieron ante unas denuncias puntuales que hemos venido realizando durante los últimos meses. Aquí el hecho es que no podemos sentarnos en una mesa y no podemos mostrar que hay unas entidades, llámese superintendencia, llámese ministerio, que están contribuyendo a solucionar una problemática tan preocupante para el departamento y por otro lado, estas entidades estén saliendo a dar declaraciones que muestran abiertamente la complicidad que existe entre ellas y la empresa Electricaribe. Y en ese sentido, pues sí nos dejó un sinsabor muy grande porque esto es un hecho aislado, Gustavo, ayer digamos que dentro del marco de este importante foro donde rescato, por supuesto, aspectos importantes, hoy le pedimos razón a la superintendencia sobre una denuncia muy puntual, el derrobo de las viviendas gratis que tú conoces, que aquí se ha denunciado en este programa, que llevo más de ocho meses detrás de la superintendencia para que tomen acciones administrativas. Yo simplemente pedí que se pronunciaran ante este hecho y resulta que lo que encuentro es que están tratando de justificar las actuaciones de la empresa Electricaribe e incubriendo un robo porque él ayer me decía, no lo voy a decir a decir porque eso es una palabra muy fuerte, pero eso es lo que es, eso es lo que está haciendo la empresa y estamos muy preocupados ante las declaraciones, por eso el día de ayer le pedimos a la superintendencia que por escrito nos diera copia de todos esos argumentos que presentó ayer en defensa de la empresa a mi parecer y al parecer de muchos porque esto tiene que llegar hasta las últimas instancias y vamos a pedir acompañamiento de los entes de control porque hoy hay un proceso que nosotros estamos respaldando con los usuarios de la gloria, del recuerdo inicialmente para que se les haga justicia con los cobros de su facturación y no podemos desfallecer en existente. A nosotros sí de verdad que no nos van a cansar con esto, primero se cansarán ellos, pero aquí hay que llegar hasta lo último y tomar acciones concretas. Después de esa reunión y de lo que dijo el delegado de la superintendencia, no es que ya las escrituras de la infraestructura fueron cedidas a la empresa Electricaribe, que además, se lo digo con toda honestidad, lo recibí con sorpresa, yo hacía unos 20 minutos había tenido una fuerte entrevista con el gerente general y él decía que tenía dudas de quién era la infraestructura y a los 20 minutos escuchó al delegado diciendo que ya se la cedimos, es decir, en 20 minutos se la cedieron, Electricaribe no sabía, sentimos nosotros lo que estábamos allí, que era como una forma de encubrir Electricaribe y tratar de evitar que a través del evidente abuso, evitar una sanción fuerte de los dientes que ustedes mismos le dieron y que ellos mismos solicitaron que ustedes se lo entregaron a través de el Plan Nacional de Desarrollo. Así es, y por eso un llamado importante que hicimos ayer fue que nosotros no podemos desde el Congreso trabajar, darle dientes, herramientas institucionales, a una empresa encargada de la vigilancia de pues todas estas empresas prestadoras de los servicios para que ellos no las usen en contra de las empresas, sino que al contrario vengan a encubrir sus actuaciones con argumentos que carecen de la verdad y en ese sentido fue nuestra preocupación. Aquí lo que queda claro y yo quiero que que pues los oyentes que de pronto no no tienen muy claro el tema sepan es que efectivamente en unas zonas de la costa caribe colombiana, incluyendo los proyectos de vivienda gratis del gobierno, si se están realizando cobros indebidos, contrario a lo que el gerente electricaribe manifestó ayer y esas pruebas ya están en la superintendencia, que ellos no hayan actuado hasta el momento y que estén dando argumentos falsos para encubrir las actuaciones de esta empresa es otro tema. Aquí lo importante es que esto vamos a llevarlo hasta las últimas instancias y si es caso pediremos el acompañamiento de los entes de control para que se clarifique este tema de la infraestructura, este tema de los cobros indebidos y se pueda hacer justicia con todos estos usuarios de Córdoba. Representante, ¿qué va a pasar entonces después de esta situación? Porque es que a uno le llama mucho la atención. Ustedes vinieron insistiendo además presentar una gran cantidad de pruebas frente al tema y dijeron, vea señores aquí tiene superintendencia todo el paquete, usted misma vino, ellos vinieron y acompañaron en una misión de exploración sobre algunos sectores de la ciudad de Montería, incluyendo La Gloria, levantaron una serie de pruebas, ustedes les entregan toda la documentación y luego de todo este escándalo salen a decir, le entregamos y le cedemos la infraestructura eléctrica, hecho que puede ser dentro de la dinámica administrativa, puede hacerse, pero es que el tema es que antes de eso se cometió un abuso, que es el que se está tratando de ocultar con la cesión de la infraestructura, el abuso se cometió, pero entonces ahí es donde la superintendencia no nos da claridad, qué va a pasar con la empresa eléctrica Aribe, por eso yo le preguntaba insistentemente al señor San Leandro, ¿cuándo vas a devolver el dinero que ustedes confesaron, habían cobrado de más y que usted dijo dos días después que lo iban a devolver y nunca lo devolvieron? Gustavo, y aquí hay un tema gravísimo que ayer dio a conocer el delegado de energía y gas de la superintendencia ante la opinión pública, él habló de una cesión de la infraestructura para tratar de justificar que eléctrica Aribe pudiera realizar esos cobros, pero aquí nosotros debemos recordar que el estado bajo ninguna ley ampara que se regalen recursos del estado, infraestructura del estado a una empresa privada como eléctrica Aribe, eso es claro y por eso ayer pedimos la aclaración de en qué término se realizó esta sesión, porque una cosa es que ceda la infraestructura para su operación y mantenimiento y otra cosa es que estén regalando la infraestructura del estado a una empresa como eléctrica Aribe para que la incorporen a su patrimonio y tras de eso la cobren vía tarifa a un usuario, eso no tiene ningún sentido y adicionalmente yo creo que tiene unas implicaciones jurídicas bastante graves, entonces en este sentido a mí sí me preocuparon mucho digamos estas declaraciones que casi que todos en el en ese foro quedamos boquiabiertos ante este hecho y merece una investigación, por eso pedimos aclarar los términos en que se dio esta sesión y poder llegar al fondo de toda esta problemática. Representante, ¿qué va a pasar con el delegado, qué va a pasar con la superservicio? Ayer escuchábamos al Contralor General de la Nación diciendo, yo voy a entrar a hacer como un acompañamiento, una inspección general o una inspección al caso Eléctrica Aribe. ¿Esto le podría dar algo de garantías al proceso que se está llevando? ¿Podrían utilizarse canales allí de ayuda con la Contraloría? Yo lo considero un avance muy importante, Gustavo. Hoy los mismos entes de control, la Contraloría en varias oportunidades se ha pronunciado sobre diversos aspectos en el tema Eléctrica Aribe, en las inversiones que realizan, los procedimientos, por supuesto, con los cuales se liquidan todos estos recursos tarifarios y ya puesto, digamos, el dedo en la llaga del problema, ha estado muy atento y yo pienso que es fundamental el acompañamiento que tenga la Contraloría ante estas denuncias. Igualmente la Procuraduría también se ha pronunciado, porque es que aquí lo que tenemos son funcionarios que no están dando la cara abiertamente ante los procesos que se llevan al interior de la superintendencia y, como te digo y repito, lastimosamente pareciera que están siendo cómplices de la misma ante las actuaciones indebidas de empresas como Eléctrica Aribe. ¿Van a proceder frente a esta situación de la superintendencia una vez tengan la documentación? Porque falta ver entonces esa claridad, bajo qué modelo, qué fue lo que utilizaron, qué acto administrativo utilizaron o qué figura utilizaron para ceder la infraestructura eléctrica. Ahora, eso es un problema. El tema de en qué término se dio la sesión y si se dieron o no, que no creo que haya sido el caso porque eso no lo ampara ninguna figura en la ley. Eso es un tema particular. Pero lo que hemos venido nosotros diciendo y se lo reiteramos ayer al superintendente, independientemente de qué figura se utilizó, independientemente de la propiedad del activo, si hoy es de los usuarios, si hoy es del Estado, si hoy es Eléctrica Aribe, lo cierto es que esa inversión fue con recursos públicos, recursos de todos los colombianos y en ese sentido la ley 142 es muy clara y establece que esa inversión pública no puede ser trasladada vía tarifa a los usuarios a los cuales le prestan el servicio de energía eléctrica. Y yo creo que ahí la ley es tajante. O sea, yo creo que aquí esto se cabe de su propio peso. Tenemos argumentos suficientes para demostrar en cualquier escenario la veracidad de estas de estas aseveraciones y seguiremos adelante con esto, Gustavo. Yo creo que es importante que podamos hacer justicia y que por fin Córdoba, que los usuarios sientan que hoy se está utilizando las herramientas que tiene una entidad como la superintendencia, sea por voluntad de ellos o de los entes de control de la presión de la dirigencia política, pero que hoy la gente sienta el respaldo ante estos abusos que se vienen cometiendo hace muchos años por parte de esta empresa. Representante, pero eso es un punto y aparte. De ahí el tema de la sesión que las escrituras que no, esa es una discusión. Pero antes de ellos cometieron un abuso y utilizaron unas redes que no eran de ellos y le trasladaron en ese componente a la tarifa que le cobraron a los señores de la organización La Gloria para situar solamente ese ejemplo donde ustedes levantaron pruebas. Es allí donde dice uno, bueno, pero si ya cometieron, yo no sé llamarlo un delito, un abuso, una ilegalidad, qué sé yo, por qué no se sanciona eso y de ahí para adelante, bueno, corrijan lo que tengan que corregir, pero ahí hay una falencia. Por supuesto y por eso nosotros hemos venido insistiendo que la superintendencia no ha actuado teniendo hoy creo que elementos probatorios suficientes ante esta irregularidad amparados en unos argumentos que ellos llaman propiedad del activo, que se han inventado todo este cuento de la sesión para detener de cierta manera el proceso y dilatarlo. Recordemos que esto lleva desde noviembre del año pasado donde empezamos a solicitar información a la superintendencia de la empresa sobre 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 este cobro tarifario y hasta ahora todavía digamos están sacando todos cada vez más argumentos que permitan dilatar el proceso, que permitan que hoy no se sancione la empresa y yo creo que llegó un punto de quiebre digamos en esto y es pedir acompañamiento de los agentes de control y dar a conocer ante la opinión pública que hoy la superintendencia de servicios públicos pareciera que estuviera más aliada de la empresa que su naturaleza que es defender a los usuarios. A mí me dio tristeza cuando lo escuché hablando él defendiendo que la tarifa era la más barata, que Electricaribe estaba en un proceso de mejora, yo nunca entendí la posición del delegado, es que pareciera como como estar congraciándose con Electricaribe y yo no lo digo de una forma despectiva sino de una forma adjetiva que fue lo que todo mundo sorprendió, bueno pero un momentico, eso que se defiende a Electricaribe, ustedes hábleme del proceso, es que una cosa es lo que se dijo él cuando comenzó y ustedes lo plantaron un momentico, un momentico, usted está hablando de Electricaribe o de lo que le corresponde a la superintendencia de servicios públicos porque nos dejó un manto de duda, era como cómo le lavo la cara a Electricaribe, eso fue lo que intentó finalmente el delegado ayer en esas en ese foro que tuvieron aquí en la ciudad de Montería. Sí Gustavo, efectivamente y por eso te digo que que esta reunión si bien tuvo aspectos muy positivos porque esta problemática es muy grande, digamos que abarca acciones por parte de muchos actores, si nos preocupa que ante un problema tan grande si tenemos una denuncia, una simple denuncia con elementos probatorios muy sencillos que están a la mano, si no actúan ante ante una denuncia de estas que se espera para el resto de actuaciones, para qué le seguimos dando dientes a la superintendencia de servicios públicos si no van a actuar, para qué seguimos fortaleciéndolo si parece que son amigos e incluso defensores porque ni siquiera se quedan quietos ante las actuaciones de la empresa sino que además salen a justificarlas, entonces eso es un tema preocupante y yo creo que la superintendencia debe replantear las acciones que está realizando en su labor y recordar que su naturaleza es la defensa de los usuarios, ellos no están llamados a defender por supuesto ninguna actuación y menos cuando esta es una actuación que está por fuera de la ley, que es una actuación irregular y que va en contra de los intereses de los usuarios de los servicios públicos. Aquí nos llegan mensajes, pero una gran gata y dice si esas son las entidades que supuestamente defienden usuarios y son las más bandidas que la misma Electricaribe, qué tristeza, sin lugar a duda, uno más de los muchos. Dígale a Sara Piedraíta que siga para adelante, que no desfallezca. Si ella hace parte de la unidad nacional, que le diga el gobierno nacional que nos ayude frente al tema. Entre otras tantas informaciones que nos llegan. Este siempre por supuesto, Gustavo, va a ser un tema que va a generar controversia hasta tanto. No veamos acciones o voluntad de mejora por parte, por supuesto, de la empresa identidades como la superintendencia. Y ayer lo decía en ese foro. Yo creo que aquí muchas problemáticas y Gustavo, te digo con toda la tristeza. Ayer Electricaribe propuso un plan de mejora del cual rescato las inversiones que van a realizar en mejoramiento de redes que creo que por lo menos por primera vez hoy estamos logrando que de su bolsillo, no de recursos del gobierno nacional, estén sacando para invertir en redes, que es de la única manera que vamos a poder mejorar la calidad del servicio. Pero yo también hacía énfasis sobre algunos temas. Aquí es importante mejorar la calidad de la prestación del servicio. Yo he ido a innumerables foros ya donde está la empresa Electricaribe y con lo único que se comprometen siempre es con más podas y más brigadas. Y hay que decirlo que es así. Este problema no se soluciona solamente con más podas y más brigadas. Yo le decía, por ejemplo, cómo es posible que Montería, una ciudad que cada día, digamos, está creciendo poblacionalmente. Montería, donde creo que es una de las ciudades de la costa y del país donde se reciben más quejas y reclamaciones por parte de los usuarios. Yo creo que superan índices del 80, 90 por ciento. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una sola oficina de atención al cliente? Nosotros no estamos pidiendo más brigadas, estamos pidiendo que le pongan la cara de una manera eficiente al usuario. Por eso el día de hoy le propusimos al ministro, ministro, debemos buscar la manera de que se abra un punto, por ejemplo, en la margen izquierda. En la margen izquierda vive el 35 por ciento de la población de Montería y a veces una persona va a hacer un reclamo de 15 mil pesos en su factura y tiene que, nada más se gastan el transporte 4 mil para ir a hacer el reclamo. O sea, más del 25 por ciento del valor del reclamo. Entonces, yo pienso que es importante que se empiecen a tomar esas acciones por parte de la empresa. Nosotros necesitamos ver que hay voluntad de la empresa, que hay gestos hacia los usuarios, que hay gestos hacia el departamento de Córdoba para tratar de mejorar el servicio que es importantísimo dentro de esta problemática. Ayer en ese foro también se habló de la inversión y bien lo referenciaba la congresista, de lo que va a ser el gobierno. Además, recursos que tiene que apostar la empresa eléctrica, son varios billones de pesos en la región norte del país, donde le van a apostar a infraestructura. Eso debe, ojalá, en el corto y mediano y largo plazo, mejorar el servicio de energía y que debería sentirse reflejado también en la misma comunidad. Pero entonces viene la misma pregunta. ¿Esas inversiones no se van a trasladar a los usuarios? ¿Cómo van a diferenciar lo que hizo Electricaribe y lo que hizo el Estado? ¿O simplemente el Estado lo va a hacer junto con Electricaribe y no se traslada al Estado, a los usuarios, perdón, esa inversión que han hecho las entidades? Ayer, uno de los puntos claves en el tema, por supuesto, de las inversiones, que es fundamental, y que solicitamos todos los congresistas presentes en el evento, fue la realización de un comité departamental. Ese comité, por supuesto, integrado de las máximas autoridades locales, del alcalde, del gobernador, de la dirigencia política, que ha estado encima de este tema, por supuesto, de los gremios, importante incluir ahí la defensoría, el personero, ¿para qué? Ese comité nos va a garantizar que nosotros primero conozcamos de manera transparente cómo es el panorama de inversiones que va a realizar la empresa en el departamento, el panorama de los recursos que hoy vienen del gobierno, los recursos que hoy vienen de la empresa Electricaribe, y por supuesto otros recursos que sí, digamos, la las grandes líneas, por decirlo así, o los grandes proyectos de energía eléctrica que son por convocatoria pública, que en el caso de la línea nueva de Chinú, la va a hacer la empresa ISA. Entonces, es importante diferenciar todas estas inversiones, revisar qué es lo que le corresponde al gobierno, qué es lo que le corresponde a Electricaribe, verificar que sí se estén haciendo las inversiones, y por supuesto, que en el caso de que sean del gobierno, se tenga en cuenta que esta infraestructura no puede ser trasladada a la tarifa de los usuarios. Ese va a ser, y esa es una discusión sana que ustedes deberán liderar, y yo sé que además por el conocimiento usted lo hará. Estamos en los minutos finales y yo quiero primero agradecerle a la congresista Sara Piedraíta, repito porque siempre ha estado atenta a este tema, porque no desfallece en su intención, y esto no se trata de una pelea personal ni con el gerente electricario ni nada, sino contra una empresa que está siendo protegida y que finalmente hace lo que le da la gana cuando se siente protegida, y estamos tratando de ofrecer toda la información que se nos pueda suministrar para la defensa de los mismos ciudadanos, y yo creo que eso es lo más sano, para eso los eligieron a ustedes, para salir a defender a una comunidad, y usted se vendió como una líder alrededor de este tema eléctrico, yo creo que está cumpliendo con la tarea y eso es loable, yo quiero agradecerle públicamente porque mucha gente me lo ha dicho, esa niña la han dejado sola, esa niña está dándose en la brega, tengo que reconocer su trabajo, tengo que reconocer que desde el Congreso de la República, en la calle, en los departamentos, en las ciudades, la invitan absolutamente a todas partes porque se ha especializado en uno de esos temas y lo ha abanderado, y a bien los que ha descubierto, es que sin Sara Piedraíta no hubiésemos conocido todo este maremagno, porque de aquí fue donde salió en una entrevista casual de muchas tantas cosas, y nos reveló todo lo que se venía haciendo, y cuando nos revela que se estaban cobrando de más, vino el gerente de Electricaribe, lo enfrentamos y terminan reconociéndole, allí comienza todo este maremagno frente a la empresa Electricaribe, y yo creo que representante usted le está cumpliendo al departamento, y en eso quiero hacer primero un reconocimiento, es su deber, es su labor, fue una promesa política, lo está haciendo, y lo único que le podemos decir es no desfallezca frente al tema. Gustavo, muchas gracias, y yo creo que es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, a mí me eligió el departamento de Córdoba basado en unas propuestas de campaña, y yo creo que la principal para mí fue el tema de servicios públicos, y dentro de la misma hoy claramente la problemática más grande que existe es el tema de Electricaribe, que se ha convertido en un dolor de cabeza todos los meses cuando llega esa factura para todos los usuarios, todas esas horas al año que permanecemos sin el servicio de energía, que además lo cobran, todos esos tratos indignos que se reciben por parte de la empresa, y ahí seguiremos dando la batalla por este tema, se han logrado cosas importantes, avances, por supuesto que es mucho lo que falta por hacer en materia de servicios públicos, pero lo importante es que ya hoy el gobierno nacional desde Bogotá, desde los escritorios que a veces nosotros decimos, ya se conoce la problemática, ya está, digamos, en el ojo del huracán, por decirlo así, ya tiene todos los reflectores puestos, y hoy lo que necesitamos ya son actuaciones, como lo dijimos ayer, ministro, no queremos que usted nos venga a dar más promesas, porque eventos como este ya hemos tenido varios en el departamento de Córdoba, queremos empezar a ver acciones concretas, tanto por parte del gobierno nacional, que hoy en varias ocasiones él me ha expresado su apoyo a este tema, pero también por parte de la empresa, y por parte de la entidad que los vigila, porque solamente nosotros no somos los que vamos a empujar este carro, aquí necesitamos el apoyo también de la empresa Electricaribe, y que se comprometa a mejorar el servicio, yo lo dije en una entrevista hace poco, Gustavo, yo creo que o mejoran o se van, no soy amiga de propuestas populistas, ni de incendiarias como temas de intervención, pero la realidad es que hoy si la empresa Electricaribe no mejora el servicio que está prestando, y si hoy no hay un compromiso por parte de ellos que sea visible ante el departamento de Córdoba, nosotros tendremos que exigir en un mediano plazo, en un corto plazo, acciones concretas por parte del gobierno ante la permanencia de esta empresa en la región. Antes de despedirle, temas políticos, hoy acompaña al aspirante a la alcaldía de la ciudad de Montería, Marcos Daniel Pineda García, a su inscripción a la alcaldía de la capital del departamento de Córdoba, ¿Trae usted el coaval del partido de la U? Así es, en días pasados ya fue expedido el aval del partido de la U para el candidato a la alcaldía, Marcos Daniel Pineda, como lo he expresado en diferentes escenarios, para nosotros como partido es una gran satisfacción que un candidato como Marcos pueda ostentar este aval, no solamente el partido en su momento al tomar la decisión tuvo en cuenta que es un candidato con opción ganadora, sino que tuvo en cuenta toda esa trayectoria que hoy Marcos ha tenido en la vida pública. Yo en una oportunidad le decía que era el responsable del inicio de esta transformación que ha tenido mi ciudad Montería, que somos muchos los monterianos agradecidos con su labor, que hoy vemos en él esa opción para seguir esta transformación que ha tenido nuestra ciudad, para seguir en ese avance, para que se siga transformando la cultura ciudadana, para que se siga transformando urbanísticamente la ciudad de Montería, con todas esas propuestas innovadoras que hoy hacen que Montería esté en el ojo de Colombia, pero no por malo, por bueno, porque hoy hablan de que somos una ciudad sostenible, hoy hablan de que somos una ciudad que ha podido disminuir como ninguna otra en el país sus índices de pobreza, sus índices de desempleo, hoy se habla de Montería por bueno, y hoy los ojos de muchos inversionistas están puestos en nuestra ciudad gracias a los avances en infraestructura y en materia social que se han tenido en los últimos años, y básicamente esos fueron los argumentos más de peso para que hoy este partido tomara la decisión de avalar a Marcos Daniel Pineda. Con Marcos Daniel Pineda García, coavalado por partido de la U, obliga dentro del respeto a la ley de bancada que todos vayan por el mismo camino, es decir, todo el partido de la U tiene que apoyar a Marcos Daniel Pineda García. Gustavo, tú como siempre preguntando lo que ya sabes. Hoy es claro que pues ante las decisiones que tome el partido, los congresistas debemos ser respetuosos de las mismas, por supuesto que nosotros al ser parte de una colectividad debemos respetar ciertas decisiones que se toman que incluso el no hacerlo sabes que tiene sus consecuencias y en ese sentido pues a nosotros nos compete obedecer, acatar de cierta manera esos llamados y esas decisiones internas que se tomen dentro de nuestras colectividades. Lo que quiere decir que también Sara Piedraíta dentro de este tema va a tomar una decisión frente al tema de gobernación del departamento de Córdoba. Sara Piedraíta oficialmente no ha tomado ninguna decisión respecto al tema, lo que sí te puedo decir y puedo dejar claro es que en los próximos días tendremos noticias, para nadie es un secreto en el departamento que pues mucho de las personas que me acompañaron en mi campaña congreso, muchas de las personas que hoy hacen parte de nuestro equipo político del departamento ya han mostrado una inclinación hacia el candidato de la U, en este momento nos encontramos revisando la decisión ante un llamado que hizo el partido de unidad en el departamento de Córdoba y en ese sentido pues nosotros en el marco de esa obediencia que debemos tener con el partido estamos revisando una decisión ante el nuevo escenario departamental que hoy tiene Córdoba para estas elecciones. Sara Piedraíta no es gustosa de candidaturas únicas. Sara Piedraíta cree en la democracia, cree en que el pueblo debe tener la oportunidad de participar en un debate donde pueda encontrar diferentes opiniones, donde pueda elegir, donde no sea una decisión impuesta, pero por supuesto hay que esperar cómo se desarrolla este debate, Gustavo, todavía no hay un escenario claro departamental sobre cómo quedarán estas candidaturas y pienso que no debemos apresurarnos antes de que esto suceda. Pues doctora Sara Piedraíta, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esperemos esta dinámica política, nada de afanes, cada día trazo afán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, como siempre un placer estar acá en tu programa. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar, periodismo actual, análisis, interpretación y opinión, porque detrás de la noticia siempre hay más información. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, dirige Toño Sánchez Jr. ¡Gracias!